Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio, yo soy Luna. Yo soy Puki. ¿Cómo estás Puki? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pero antes de que empezamos, recuérdanos que... Esto no es asesoría financiera y no somos expertos en nada. Pero somos chismosos en todo, claro que sí. Y pues a ver, empieza con lo caliente. Pues estamos en la recta final, el domingo son las elecciones. Y inserta aquí su portinilla del programa de Televisa. Sí, aunque sabemos que Televisa está copado ya por la 4T, tercer grado lo demostró. Santo Dios. Sí, me acuerdo cuando Televisa trataba a López con la punta del pie y ahora le rinde pleitesía. O sea, quién sabe qué tendrá, qué información tendrá López que dobló a Televisa. No sé, dime tú por qué el señor este TV Aztecav hizo todo lo contrario y empezó igual, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Yo creo que ahí en el caso de las televisoras que desde siempre, desde los ochentas o antes, yo creo, sabemos que están como, pues, coludidas con el gobierno. En el caso de la 4T empezaron en contra y luego poco a poco los fue, les fue ganando AMLO. Lo mismo que los periódicos, empezaron en como el Reforma, el Reforma empezó totalmente en contra y los últimos meses ya está totalmente copado. Ya no dicen nada. ¿A dónde vamos a parar? Pues, yo creo que lo único que no puede controlar AMLO es el internet. Pues mira. Dime. Desde el arranque formal de las campañas que empezó el 1 de marzo del 2024, los tres candidatos que compiten con las elecciones presidenciales de México se han lanzado a recorrer y hacer campañas por todo el país. Dime si no. Sí, andan de gira, híjole, con nuestro dinero. Los candidatos recordamos que son Claudia Sheinbaum, que representa a Morena, PT, PVEM, Xochitl Galvez, Pan, PRI, PRD y Jorge Álvarez, Maynes, Maynes, Maynes. Representando a Movimiento Ciudadano, claro que sí. Y pues, no sé, la encuesta Mitofsky dice CC que en la encuesta más reciente que aplicaron del 3 al 6 de mayo a 1.600 adultos residentes de todo el país y con credencial para votar, dijeron que Sheinbaum sigue la cinta de las preferencias electorales con más de 23.8 votos, perdón, puntos porcentuales de ventaja en términos brutos frente a Galvez, de la colisión Fuerza y Corazón por México. Esto se trata de un leve descenso con respecto a la anterior medición que tuvieron en el mes de abril. Entonces, pregunta de Lía, si hoy fuera la elección para presidente o presidente de México, ¿tú por cuál votarías? Tú sabes que yo voy a votar todo Xochitl, sí, completamente. Pero hay otra encuesta, hay otras otras encuestas como la de Massive Color que pone a Xochitl prácticamente empatada con Claudia. Y recordemos que Massive Color es la que más ha atinado elecciones durante los últimos 20 años, más o menos, creo. De hecho, la de Calderón, que te acuerdas que estuvo súper cerrada con López, Massive Color dio el número casi exacto. Y en la de Peña, también dio el número. Pero lo más cabrón de todo es que Massive Color daba como ganador a López en el 2018 y los chairos están diciendo que estaba dando de ganador a otra persona, ¿sabes? Cuando, pues, no es cierto, Massive Color daba de ganador a AMLO. Y AMLO ganó. Entonces, las encuestas... Ah, y hay otra onda con las encuestas que estamos viendo ahorita, Luna. Hay una onda que llaman el voto secreto. Está pasando que van a encuestar a tu casa y, pues, la gente no sabe si es una encuestadora verdadera o si son los siervos de la nación que te vienen a amenazar que si no votas por Morena vas a perder tu limosna electoral. Y entonces, pues, la gente está diciendo, no, pues voy a votar por Morena o no sé. Entonces, hay mucho voto oculto. Y no olvidemos que el voto oculto es algo que se ha dado muy recientemente, varias veces. Cuando fue la elección de Trump y Hillary, las encuestas daban como ganador a Hillary. Pero ganó Trump. Lo cual quiere decir que el voto oculto, en el voto oculto de Estados Unidos en aquella ocasión, a la gente le daba pena decir que iba a votar por Trump. Cosa que no dudo que esté pasando aquí, que la gente le dé pena que va a decir que va a votar por Morena. Pues mira, no sé si sea un tema de quizá estrategia o todo lo contrario, ¿no? Fíjate que estoy viendo justa en este momento, en la pantalla Google Trends, en la parte de elecciones 2024 México, dice así, en esta selección los mexicanos decidirán quiénes eran sus representantes en gobernaturas, senadurías, diputaciones, y la presidencia de la república. Fíjate que, sí, puta, qué maravilloso sería que pudieras ver mi pantalla, te lo voy a compartir. Y estaría increíble que nuestra audiencia lo pudiera ver a la par que yo que lo estoy viendo en este momento. Pero si puedes compartir el link para que lo vean abajo y pues vayan a ver de lo que les estamos hablando. En su momento seguramente va a cambiar cuando entren. A hoy, 27 de mayo, siendo las 20, 30 horas, en términos de búsqueda, Jorge Álvarez Maynes, representante de Movimiento Ciudadano, tiene 45% de las búsquedas en Google. ¿Qué hubo? Chécate, acabo de poner Google Trends, también yo, te voy a compartir mi pantalla. ¿Ya te di el link? ¿Ya te di el link? Ah, perfecto, perfecto. Claudia Sheinbaum Pardo, representante de Morena, tiene el 28% de las búsquedas. Y Xochitl Galvez Ruiz, Fuerza y Corazón por México, 27% de las búsquedas. Dime sí o no, estamos confirmando que Jorge Álvarez Maynes tiene un equipo cañón de marketing político para estas elecciones. Futs, puta, pero tan bueno como el de Ricardo Anaya en 2018. Y recordemos dónde está Ricardo Anaya el día de hoy. Y exiliado en Atlanta, casi, casi. Pero esta es la onda. Ricardo Anaya, recuerda que lo que tenía Ricardo Anaya era que conservó parte de lo que necesitaba conservar para que López no tuviera todo el poder. Fue su único logro, conservar algo. ¿Te acuerdas que hace mucho te mandé un video de YouTube donde explicaban que Google Trends más o menos te daba al ganador? Ajá. Chécate mi pantalla, la voy a compartir. Ay, espero que no pase nada avergonzante. No te preocupes. Para quien no sepa qué es Google Trends, es una herramienta de Google que es destinada a captar los patrones de búsqueda en los usuarios. O sea, es un... Es la cuenta de cuántas veces la gente busca algo en un cierto tiempo. Eso. Gracias. Digamos en... a grosso modo. ¿Ya puedes ver mi pantalla? Perfecto, claro que sí. Chécate, tengo aquí a Xochitl, aquí a Claudia y aquí a Jorge Álvarez Maynes. Dime que esto, por favor, lo vas a poder compartir en el video. Ah, sí, claro que sí. En los últimos 30 días. Ajá. Que son prácticamente los que nos importan porque la gente está decidiendo en los últimos 30 días. Ajá. Chécate, Xochitl tiene ventaja de uno. Literal de uno. Ajá. Xochitl tiene 14. Claudia tiene 13. Y si lo hacemos más... más narrow, más... más acotado, a siete días, es donde Maynes se les despega a los demás. Pero chécate, Xochitl y Claudia están en un empate tal cual. Y en el día de hoy, último día, Claudia va ganando pero Xochitl no está nada lejos y Maynes ya se pone en donde pertenece. Y las últimas cuatro horas, te ponen las últimas cuatro... Es muy común que los mercados te muestren las últimas cuatro horas. No sé por qué eligieron ese número pero es muy común. Chécate la volatilidad. Evidentemente, Xochitl y Claudia siguen con el mismo número pero ve la volatilidad. La tendencia de Maynes es clara, no va a ganar, pero la volatilidad entre Xochitl y Claudia es tremebunda. Chécate aquí, en este pedacito de aquí donde está mi mouse, por unos instantes Xochitl le saca ventaja a Claudia. Igual que aquí, en este pedacito de aquí, por unos instantes Xochitl le saca una ventaja a Claudia. Y la última hora, recuerda que las campañas van a parar este... creo que mañana. A partir de mañana o el miércoles ya no pueden hacer campaña. Ok. Ajá, porque es el... es un tiempo que el INE destina a que la gente reflexione según. Según. Ajá. Entonces, podemos dar sin temor a equivocarnos, este... Chécate aquí al final. Al final, final, final de la gráfica, Xochitl tiene 50 y Claudia tiene 38. al menos... Eso al 27 de marzo, ojo. Ajá, sí, estamos al 27 de marzo, ajá, exactamente. Cualquier cosa puede pasar, este... Mañana o el día. exacto, exacto. Estas búsquedas van a ir cambiando durante esta semana bien loco. Pero chécate el mapa, vamos a ponerlo en los últimos 30 días. Que es donde la tendencia B está empatados, empatados. Chécate cómo Morena está perdiendo el mapa en búsquedas. Sabemos que Jalisco, que es este, Nuevo León, que es este de acá, no me acuerdo cuál otro, se lo va a llevar Movimiento Ciudadano. Ok. Pero si te das cuenta los grandes, Chihuahua, Coahuila, el Estado de México, no puedo, no puedo tocar la ciudad, está muy chiquitita. Veracruz lo pierde, Guanajuato obviamente lo pierde. Tabasco. Tabasco. Ay, es que no lo puedo encontrar. ¿Por qué no encuentro Tabasco? Si está por aquí. Aquí está Tabasco, ve, Sochi 33, Claudia 34. Ponme puntitos, puntitos. Se están dando el topón de la vida. Obviamente, no olviden nunca, 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 que este, esto es, es Google, no es una encuesta, es Google, es lo que la gente busca. Pero, este, lo voy a buscar por ahí, porque no me acuerdo de dónde lo dejé. Hay un video que explica con matemáticas, porque esto se acerca mucho a una encuesta. Sí, exacto, es bien importante mencionar que Google Trends no sustituya las encuestas de opinión y debe considerarse un indicador ante la intención del voto, ¿ok? Exacto, exacto. es bien importante salir a votar este domingo 2 de junio porque tenemos que elegir a nuestro siguiente presidente para los próximos seis años, que sí, que quizás los tres están para llorar, híjole, pero acuérdense de algo bien importante, hay que acomodar los huevos en diferentes canastas. La neta, ya hablando fuera del odio, Luna, sí tienes razón ahí, debes de votar consciente de por quién estás votando para cada cosa. Exactamente. Chécate las intenciones de cada uno por separado. cierre de campaña Sochi, limonazo Sochi, jajajajajaja, wow, sí, pero chécate en cambio, en cambio Claudia, tercer grado, la gente, la gente está queriendo saber qué pasó en tercer grado, porque cuando Sochi fue, muchos, yo no la vi, pero dicen que la atacaron bien cabrón, y luego Jorge Álvarez Maynes, que no nos importa, en lo más mínimo, es un esquirol, su accidente del escenario, ajá, la pantalla que le cayó a la gente. Muy lamentable, muy lamentable. Terrible, terrible, neta, qué horror, hubo desvividos y todo. Sí, no, o sea, no es algo como que se planeó, no se le decía a nadie, digo, lamentablemente, pues bueno, lo que sí no se puede negar es que el brother trae un excelente equipo de marketing político atrás de él, eso es sin duda. Eso no hay duda, todo su dinero se lo está gastando en eso, estoy seguro. Claro, y mira, y si no, ya estoy oyendo su frase, yo ya gané. Sí, puta, sí, 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 completamente él se hace ganador, él tiene que decir eso. Es importante recordar que también los mexicanos radicados en el extranjero ya votaron porque ellos tenían de plazo para ejercer su derecho al voto hasta antes del 20 de febrero. Entonces, bueno, ya hay un porcentaje con votación. Ajá. Tengo miedo. Yo también tengo miedo porque los mexicanos en Estados Unidos no saben la pesadilla que es la 4T. Ellos lo venden desde su punto de vista privilegiado de Estados Unidos. No, simplemente sí, pues porque tienen familia de este lado, por estar pues mandando lo que tú quieras. Espero, neta espero. que se enteran, se enteran, hombre. Eso espero, neta que tenga, neta espero que tenga razón. Porque, sabes que este es el sexenio en el que más gente mexicana ha emigrado a Estados Unidos. de hecho, el número iba bajando sexenio con sexenio iba a la baja, lo cual habla bien de México y este sexenio es el que más gente ha emigrado. No nada más regresamos a que gente empiece a emigrar mucho, es el que más. Eso te habla de... Pues mire, entre que son peras y son marcas, ¿no? Sí, sí, eso me habla de... No, no, continúa, continúa. Ah, no, pues de que entre que son peras y son manzanas, tienen que salir a votar, tenemos que salir a votar, ubique su casilla más cercana, pues, no se lo cuente a quien más confianza le tenga, el voto es libre y secreto, pero hágalo bien, o sea, no es algo de chiste, como decía la grabación pasada, qué feo que seamos la generación que se entera de todo este circo por memes, por primera vez no hagamos estos memes. Exacto, esto es muy serio, de hecho, hay quienes dicen que podrá ser la última vez que tengamos elecciones libres. y pues nada. ¿Cómo? Creo que te estoy perdiendo, Luna. ¿Te cortaste? cállate, ojalá que no sean las últimas las últimas elecciones que tengamos en la vida porque que Harvard ya sacó hasta la fecha en que el mundo se va a acabar. no manches, pero eso es cosa de otro programa. Sí, es para otro programa. Pues bueno, Luna. Aquí estoy. Pues bueno, Luna, yo creo que es todo por hoy. Sí, te escucho. Hola, hola. Sí, te escucho. Hay un pequeño delay, quizá nos, tienes algo más que agregar. No, no, no tengo nada más que agregar. Yo también te escucho y te escucho perfectamente. Pues nada, entonces nos estaremos escuchando la siguiente semana con nuevas noticias. Sí, no olviden compartir, suscribirse, comentar, dar like, este, campanita, las redes sociales, el sitio y vayan a votar. Exactamente. Eso es todo, amigos. Pues bueno, Luna, nos vemos el domingo. Adiós. Por favor. Adiós. Adiós. Adiós.